Yo sé que es imposible sentirte y adorarte, que es un pecado mal olvidarte, pero no importa vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos, mañana al despertar. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos en la gloria de este amor, soñemos que ya nada nos separa y que somos cuantos almas que nacieron por acabar, soñemos que me quieres y te quiero, no importa, es mañana al despertar. Con besos se despidan mis besos y a su regreso voy a con nuestro amor. Yo sé que nunca nadie podía separarnos y aún no estando juntos, Soñemos que los dos nos olvidemos, acaso en otra vida no encuentro los ojos y nunca más lloré. Soñemos la pena de este amor, soñemos que me quieres y te quiero, no importa, es mañana al despertar. Con besos se despidan mis besos y a su regreso voy a con nuestro amor. Con besos se despidan mis besos y a su regreso voy a con nuestro amor. Con besos se despidan mis besos y a su regreso voy a con nuestro amor. Gracias por ver el video.